Jumbo Jumbo Con toditas mis mujeres Y también con mis amigos Ahora que llega diciembre Lo quiero pasar en grande Bailando con las muchachas Y bebiendo toda la tarde Me dicen el parrandero ¿Por qué me paso rumbeando? Están muy equivocados Yo me la paso elaborando Trabajo de sol a sol Y a nadie le pido yo Pa' tomarme una cerveza Aguardiente, whisky o roll Que no parten los buñuelos La natilla y el sancocho El marrano pa'l asado El guarito y la cerveza La picada y el refamo Y el ladito pa'l payabo Que suenan las papeletas Los volcanes, las culebras Las chimpitas pa' los niños La música todo Taco sintoniza en la emisora Para que bailen conmigo Claro que sí señores De parranda con Aguirre Dale duro a ser requinto Daniel Aunque yo he sido emigrante En Europa y en New York Me acomodo a lo que tengo Mala vida no me doy Dejemos de chicañear Y que se prenda la fiesta Para todos mis amigos Mis puertas están abiertas Aquí no quiero amargaos Esta fiesta es para alegres Me llenes se acomplejaos Abracen, no quiero verles Tampoco quiero pegaos A esos no los quiero yo Quiero gente que disfrute Como lo estoy haciendo yo Que no parten los puñuelos La natilla y el sascocho El marrano pa'l asado El guarito y la cerveza La picada y el refamo Y el ladito pa'l payabo Que suenan las papeletas Los volcanes, las culebras Las chupitas pa' los niños La música todo taco Sintoniza en la emisora Para que bailen conmigo Salvo el marrano pa'l hasado El marrano pa'l asado La chupita pa'l asado El marrano pa'l asado El marrano pa'l asado El marrano pa'l asado Gracias.